Un niño nos ha nacido. Un niño se nos ha dado. Hoy ese pequeño niño del portal de Belén quiere nacer en tu corazón. Para que lo ayudes en cada anciano necesitado, en el humilde e indefenso. Para que te sientas amado y sostenido, para que sepas que no estás solo, que alguien siempre te acompaña. Abre las puertas de tu corazón al nacimiento de Jesús. Desde Calor de Hogar y Radio Natividad, hoy queremos contagiarte la alegría de la Navidad. Que la esperanza que renace con la llegada del Salvador puedas vivirla en familia. Y que recuerdes siempre que no estás solo, que tu familia puede ser un Nazaret. ¡Feliz Navidad y un bendecido año 2018!